San Matías Apóstol Fiesta de San Matías Apóstol que siguió al Señor Jesús desde el bautismo de San Juan Bautista hasta el día en el que Cristo subió a los cielos y por esta razón después de la excepción del Señor fue puesto por los apóstoles en el lugar que había ocupado Judas el traidor para que formando parte del grupo de los doce fuese el testigo de la resurrección Este es el apóstol número 13 del 14 de San Pablo Es un apóstol póstumo Se llama apóstumo al que aparece después de la muerte de otro Matías fue elegido apóstol por los otros once después de la muerte y la excepción de Jesús para reemplazar a Judas y Periote que se ahorcó La Santa Biblia narra de la siguiente manera su elección Después de la excepción de Jesús Pedro dijo a los demás discípulos Hermanos, en Judas se cumplió lo que de él se había anunciado en la Sagrada Escritura Con el precio de su maldad se compró un campo Se ahorcó, cayó de cabeza, se reventó por medio y se derramaron todas sus extrañas El campo comprado con sus treinta monedas se llamó Aseldama que significa campo de sangre El Salmo 69 dice Su puesto queda sin quien lo ocupe y la habitación queda sin quien la habite Y el Salmo 109 ordena que otro reciba su cargo Conviene entonces que elijamos a uno que reemplace a Judas Y el elegido debe ser de los que estuvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor convivió con nosotros Desde que fue bautizado por Juan Bautista hasta que resucitó y subió a los cielos Los discípulos presentaron dos candidatos José, hijo de Sabas y Matías Entonces oraron diciendo Señor, tú que conoces los corazones de todos muéstranos a cuál de estos dos eliges como apóstol en reemplazo de Judas Le echaron suerte si la suerte cayó en Matías y fue a Matías ese día el número de los doce apóstoles No sabemos nada más de él a excepción que fue testigo de la vida pública de Jesús siendo fiel hasta el final Salgamos de aquí una última lección Si bien en la iglesia nos faltan cristianos indignos y traidores a cada uno de nosotros nos corresponde contrabalancear el mal que ellos realizan con nuestro testimonio limpio de Jesucristo Nuestro Señor Jesús y Salvador San Clemente y San Jerónimo dicen que San Matías había sido uno de los 72 discípulos que Jesús mandó una vez a misionar De dos en dos Una antigua tradición cuenta que murió crucificado Lo pintan con una cruz de madera en su mano y los carpinteros le tienen especial devoción Sus reliquias están en Treveris, Alemania ciudad de la que es patrono y de Santa María la mayor en Roma Amén 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 Gracias por ver el video.